Para el contenido más avanzado del curso de escala vamos a necesitar hacer uso de un entorno de desarrollo. En este vídeo vamos a ver cómo instalar IntelliJ IDEA para Windows. Si queréis usar otro entorno, perfecto, pero yo voy a instalar el IntelliJ. Para instalarlo buscamos en Google IntelliJ IDEA y vamos a la página de JetBrains para descargarlo. Comprobar que estamos en JetBrains.com. De todos modos el link lo tenéis en un documento de enlaces para instalaciones que hay en el curso. Le damos a descargar y nosotros vamos a descargar la versión Community. Es la gratuita, vale para desarrollar en muchos lenguajes y es la oficial de Android también y tiene un plugin muy potente para escala. Entonces vamos a descargar el ejecutable. Se podría descargar el .zip, que es más sencilla la instalación. De hecho es descomprimir y ir a la carpeta BIM y ahí hay un ejecutable y ahí ya podríamos lanzar IntelliJ. Pero vamos a hacerlo con el instalador de Windows para que veáis cómo es. Así que descargamos y cuando descargue lo instalamos. A ver descargado lo abrimos y seguimos los pasos del instalador. Podéis instalarlo donde queráis, yo lo voy a hacer todo por defecto. Quiero un acceso directo en el escritorio. Quiero que me meta la carpeta BIM en el path para así ejecutar desde una línea de comando. Quiero que me añada al contexto, al menú de contexto, para abrir como proyecto. Y lo que no voy a hacer es asociar el fichero, extensiones. Vosotros podéis hacerlo, yo no lo voy a hacer. En menú de inicio y le damos a instalar. No es necesario reiniciar, ya que esto era para añadir el ejecutable al path. Entonces bueno, decimos que reiniciamos después y terminamos. Ya podemos borrar tanto el instalador y cerrar el explorador. Y ejecutamos por primera vez el entorno. Aquí nos pregunta si queremos importar la configuración de otra instalación. Esto sería en el caso de actualizar, que actualizaremos de versión. Como nosotros lo estamos instalando limpio, no importamos nada. Y continuamos. Para completar la instalación, nos faltaría ya solamente instalar el plugin de escala. Este plugin es el que nos da asistencia con el código para navegar entre clases y tal. Integración con SBT también, que es el builder de escala. Y debug y un montón de funcionalidades. Entonces es necesario instalarlo. Le damos aquí a instalar y automáticamente ya se nos habilitará en el entorno. Nos pide reiniciar el IDE y una vez reiniciado, lo tendremos ya. Restart. Y ya estaría la instalación. Si queréis ver un poco cómo sería la ventana para crear un nuevo proyecto de escala, sería aquí. Darle a New Project. Pues esta es la ventana. Tenemos aquí lo típico de un wizard. El nombre de nuestro proyecto, la localización. Por ejemplo, el pad. Yo tengo KeepCoding escala proyectos. Podéis usar este o cualquiera. Si queremos crear un repositorio de git. Lo importante viene ahora. Nosotros queremos el lenguaje escala, el build system SBT. Esto nos servirá para añadir dependencias y hacer la build del proyecto y demás. Y luego ya las versiones. Por ejemplo, el JDK que nos descargamos está aquí porque lo reconoce, detecta los JDK instalados, pero podemos elegir uno que no tengamos. Por ejemplo, para Java 11. Java 11. Y poner este, por ejemplo, que sería el similar al que tenemos de 8. El Adopt Open JDK. o cualquier otra versión. Yo os recomiendo la que ya tenemos. Así que aquí no voy a poner nada. Y bueno, también podemos elegir cualquier versión de CBT y de escala. Como comentamos, en el curso vamos a estar con la 2.12.16 por no tener problemas con Apache Spark o con Sleek o otras librerías que son más compatibles con esta versión. Pero para el curso de escala podéis usar la que queráis. Más o menos, de sintaxis y demás, la 2.12 y la 2.13 no debe variar mucho. Y ya está. Crearíamos el proyecto y ya lo tendríamos. Si queréis, cread uno vosotros y echadle un ojo. Miráis un poco la estructura. Pero de todos modos tendremos un vídeo donde veremos cómo es un proyecto de CBT, crearlo, ver la estructura que tiene, cómo ejecutar, cómo debuguear y demás. ¿Vale? Bueno, pues en este vídeo ya tendremos la instalación del Intelijota y ya sería todo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.